Bueno, mira, voy a citar al otro medio, a E-Radio, esta tarde GAT3 ha hecho una exposición muy amplia de cómo están las cosas. Y, ojo, las cosas ya no están como estaban hace una semana. A Sánchez le está saliendo mejor de lo que ya está por encima de 100. Bueno, es verdad que sumar está entre 20 y 30. Pero... Pero va subiendo. No, 20 y 30. No, digo que va subiendo Sánchez. Sánchez ha subido. Estaba en los 90 y ya está en 100 algo. No se ha mojado mucho en este sentido, pero le ha apretado Dieter, pero bueno, 103, 104, 105. Y aunque todavía PP y Vox suman mayoría absoluta, dice que se ha debilitado mucho esa mayoría absoluta. O sea, si antes estábamos hablando de que te sobraban 6, 7, 8, ahora te sobran 2, a lo mejor... Que está justito. Que está muy justito. Que está jugando con fuego y que eso se le puede dar la vuelta. Porque la estrategia de Sánchez de olvidarse de los mítines, que a los que no va nadie o van obligados y ahí con los autobuses y tal, o a algunos le salen rana, ha decidido esta otra estrategia. Primero, la estrategia de convocar elecciones, con lo cual cayó a los suyos. Le cogió a sumar en bolas. El PP, pues con los pactos con Vox. O sea, y esto ahora de ir por las televisiones y todo eso, pues oye, aunque parece ser, me ha contado el compañero, que va a ir a muchos medios que no son de su cuerda. Es decir, que va a pasearse por todas partes. Sánchez no tiene miedo, es un killer. Humanizar a Sánchez, que mal le da. Le dice a Wyoming que no lleva calzoncillos o que si gana le pasean el Falcón y le da igual lo que diga. Él dice todo lo que le pasa sin filtro. Pero el PP y Vox tienen que estar a lo que están, que es, oye, si queréis ganar las elecciones, como todavía dicen todas las encuestas, que la tendencia es que haya un cambio de gobierno, pero falta mucho y no está asegurado y no podéis estar peleándoos de esta forma, si es que quieren gobernar y cambiar en España.